Hola Grupo, estamos aquí presentes a las 7 de la mañana con mi amigo chino que se ha hecho un body Está totalmente quema con mi pelo, ¿verdad? Y aquí estamos como sus amigos jugándolo como siempre Claro, él dio la cara por el grupo y fue él Vamos a cochinarnos los calos, saciar esta resaca ¿Qué onda? ¡¿Qué hagas la copia? ¡El calón! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.